Los migrantes michoacanos son una verdadera riqueza para nuestro estado porque aportan una gran cantidad de recursos para que sus familias puedan subsistir. Estamos avanzando en la construcción de Michoacán como un estado binacional, un estado que va más allá de reconocer la solidaridad a través de los 2.300 millones de dólares por concepto de remesas que envían cada año los más de 3 millones de michoacanos radicados en estados unidos. Los migrantes michoacanos logran apoyar a sus familias pese a todos los obstáculos que tienen que enfrentar en el vecino país. En ese país todos los días enfrentamos distintos problemas. Los más comunes para la gran mayoría son la falta de documentos migratorios que en algunos casos se les dificulta obtener por la falta de identidad en sus países de origen. Pese a todos estos problemas hay muchos michoacanos que con su arduo esfuerzo dividen sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas allá y a la vez enviarle dinero a los suyos aquí. María Teresa Sarabia es una destacada comunicadora de televisión hispana que fue invitada por los migrantes a hacer su voz durante la ceremonia por el Día del Migrante Michoacano. Hoy queremos agradecer al gobernador Silvano Aureoles el cumplimiento de su primera promesa durante su participación en el Foro Binacional del Migrante Michoacano en abril de este año y que consistía en nombrar a un verdadero migrante al frente de la Secretaría de este ramo. Quienes vivimos en el exterior queremos ver la grandeza de nuestra región a la que no deseamos volver a escuchar que la llamen Estado fallido. El gobernador Silvano Aureoles Conejo suscribió 10 compromisos con los migrantes michoacanos englobados en la decisión de conformar a nuestra entidad como un Estado binacional que atienda a nuestros paisanos en su tierra o fuera de ella. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Guasar TV.